Mateo Elías de 27 años y Jacinto Sebastián de 24 fueron vapuleados en el barrio San Antonio, esto en jurisdicción de Huehuetenango. Ambos están acusados de agredir a Rodrigo Edgar Castañeda, quien terminó en el hospital y falleció minutos más tarde por la gravedad de las heridas. Al menos 200 personas de la región pretendían quemar a los atacantes, quienes están en su pantalla en este momento, pero finalmente fueron rescatados por personal de la Policía Nacional Civil y también de la Procuraduría de los Derechos Humanos.